¡Suscríbete! 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 y su ¿Ahí, ¿Qué es la palabra? No, no, no. No, no. ¿Estás hablando de la palabra? No, no. ¿No? ¿Han, ¿Tu? ¿Qué es la palabra? ¿Ya? ¿Tú, que es la palabra? ¿Kate? ¿Abas? ¿Patrí, patrí. ¿Klássame, el que cogí? ¿Gogín, pon colores a mami, hay papas? ¿Qué es lo que hace? ¿Need más? Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Bye. 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 ¿Puedo ir aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!